En este video voy a hablar sobre las 5 razones para invertir ahora en criptomonedas. Hoy te quiero decir que invertir en criptomonedas ha activado el mundo de las finanzas como nunca jamás había pasado anteriormente. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico videos para ayudarte a ganar dinero con criptomonedas. Yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el Criptomundo desde el año 2016. A raíz de la pandemia del COVID-19, los proyectos financieros virtuales han cobrado una relevancia sencillamente importante. El conocer todo o nada acerca de las criptomonedas y cómo invertir podría estar separándote de mucho dinero. Es por ello que en esta oportunidad quiero darte 5 razones para invertir en criptomonedas origen, funcionamiento y las criptomonedas más populares y rentables del mercado. Absolutamente todo lo que necesitas saber lo encontrarás aquí en este canal y en este video. ¡Comenzamos! La criptomoneda nace como una alternativa al dinero físico y apuesta por una economía por supuesto digital. Son diferentes las maneras en que una persona puede obtener criptomonedas. Es posible de una manera tradicional a través de tarjetas de crédito o a través de la minería. Tengo que destacar además que las criptomonedas son consideradas como monedas universales. Eso se debe a que no se encuentran respaldadas por ningún gobierno. Por lo tanto, esta moneda virtual no está regulada por las leyes de un determinado país, por las políticas de un banco. ¿Quieres saber por qué las criptomonedas cambian su valor constantemente? El mundo de las criptomonedas está lleno de muchísima adrenalina. Y como no estarlo cuando tu inversión puede desvanecerse o multiplicarse en cuestión de horas. Y las cantidades pueden ser extraordinariamente escandalosas. La inversión en una criptomoneda puede darte miles de dólares, como también solo unos cientos. El secreto para tratar de asegurar que tu dinero se multiplica es estudiar minuciosamente en qué moneda virtual invertir y cómo hacerlo. Eso además te ayudará a saber cuáles criptomonedas son seguras y así evitar ser víctima de una estafa. Una vez dicho eso, te voy a explicar el porqué de invertir en criptomonedas. Las criptomonedas están gozando de una gran reputación en esos tiempos. Algunas han experimentado revalorizaciones exorbitantes, además de estabilidad. Así que, para hacerte todo más fácil, te voy a presentar 5 razones para invertir en criptomonedas ahora. Primero, una buena inversión garantiza tranquilidad. En este sentido, las criptomonedas se encuentran protegidas por tecnología blockchain. Dicha tecnología cumple con funciones contables para auditar las transacciones realizadas. La característica más importante del blockchain es que esta especie de libro de contabilidad es muy restringido. Eso se traduce en que existen pocas posibilidades de realizar un registro contable fraudulento, generando confianza y tranquilidad en los usuarios. Segunda razón, las transacciones son rápidas y de bajo costo. Algo que caracteriza generalmente a los bancos es el cobro de comisiones por cualquier transacción que realices. Algunos incluso cobran comisión por el mantenimiento de sus plataformas. Dichas comisiones suelen ser verdaderamente altas. Esto no es el caso en las criptomonedas. Si bien no nos salvamos del cobro de comisiones, las mismas son muy bajas. En el caso de Bitcoin, el cobro de las comisiones será principalmente en la realización de transferencias internacionales, lo que hace atractivo realizar transacciones con Bitcoin es el bajo costo de las transacciones en transferencias internacionales. Tercera razón, las criptomonedas tienen una alta protección. Si bien siempre existen excepciones, las criptomonedas son sinónimo de que tu dinero se multiplique. Es importante recordar que para el año 2010 el valor de Bitcoin se ubicaba en más o menos 39 centavos por unidad. Su evolución fue muy favorable. ¿Qué tanto? Pues en un lapso de nueve años su valor llegó a ser de $12,958 por unidad. Actualmente el valor de esta moneda está mucho más alto y te cuento un secreto. No importa cuánto llegue a bajar, cuando suba alcanzará valores mucho más altos. Es decir, que si una persona compró dos Bitcoins en el año 2010 gastó 78 centavos, pero hoy con los mismos dos Bitcoins tendría casi $100,000 dólares. Eso sí, se llama invertir. Cuarta razón, cada día son más países donde tú puedes pagar con criptomonedas. Gracias a ellos puedes olvidarte de los tradicionales problemas de dinero en efectivo a la hora de viajar. Con esta nueva tecnología financiera no necesitas llevar contigo una gran cantidad de dinero en efectivo. Gracias a las criptomonedas basta con que puedes conectarte al internet. Quinta razón, con la descentralización es posible financiar proyectos o contratar servicios de criptomonedas de forma rápida y directa sin la intervención burocrática de terceros como son los bancos. Así que dile adiós a esta larga lista de requisitos. ¿Ahora te dio ganas de invertir en criptomonedas? Con todas estas razones ya debes estar buscando de qué manera invertir en criptomonedas. Súmate a esta nueva forma de ganar dinero. Súmate a la fase más importante de la economía, la economía digital. Protege y multiplica tu patrimonio con las criptomonedas. Obviamente sabes que no soy asesor financiero y este vídeo solamente tiene un carácter informativo. Toda inversión que vas a realizar es a tu propio riesgo, por lo que te sugiero de siempre investigar por cuenta propia antes de invertir tu dinero en un token o una moneda. Pero ahora te toca a ti. Ponme en los comentarios cómo ves el futuro de las criptomonedas en la época de la pandemia. No te olvides de dejar un like y de compartir este vídeo en redes sociales y con tus amigos. Hasta la próxima vez, tu amigo Ronnie.